Música 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 Acaba de amanecer el nevado de Chillán ¿Te acordai del choque? Si Ah, bajamos a buscar uno Así que ando de bachero hoy día Es que la tienda está muy buena Las colegialas ¿Le damos? Vamos ¡Qué buena! Ok, corto, corto, corto ¡Ata! 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 ¿Cómo estás compadre? ¿Tu nombre cuál era? Benjamín ¿Estas fotos cómo las podemos obtener? En la página En la página de DMC No sé si te suena MT Enduro Chile El otro día me di como 15 vídeos ¿Cómo volvemos después? La tarde Comunicamos por whatsapp Más 569 Buenas compadre ¿Cómo estás chiquillos? ¿Todo bien? ¿Qué voy a hacer? Y ando con ganas de hacer cuándo Te seguimos Sí, acá en Leole ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Ata! ¡¿Está grabado?! ¡Grabado! No, era por arriba ¡Era por arriba! Allá ¿Sí, ven? ¡Dale a la bat! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bacán! Les presento a Paulo. Un brauzilero muy simpático. No sabía nada que una hora más tarde le iba a estar devolviendo su GoPro. Vale, gracias. Y yo no sabía nada que el que ría el último ría mejor. Por ahí no. Esta llanta son indestructible. Eduardo fue a comer y a descansar un poco. Así que yo me voy a entretener usando juguetes nuevos. Estas bajas van a estar más entretenidas desde el punto de vista audiovisual. Tengo que estar lejos de todo el mundo para no pegarle a nadie. Oh, no voy a pasar por ahí. Me da miedo pegarle. Voy a tratar de hacer un invento. Le voy a dar vueltas después de pasar por ahí. ¡Aplausos, chiquillos! 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 ¡Se los cruzó un loco! ¿Sí? Te metiste y empezó a medalear y se los metió entre medio así. ¡No! ¡Sí! Ese es el mismo Benja de antes. Probablemente el fotógrafo más rápido de Chillán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Nadie le había preguntado por una GoPro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!